Bueno, arrancamos con nuestros especiales de argentinos, dando vueltas por el mundo en esta oportunidad, hablando con Natacha Gentil y la verdad que ya este año has tomado, bueno el año pasado en realidad, una importante decisión, un cambio de vida súper drástico. Contanos un poquito desde dónde nos estás saludando. Hola, ¿cómo va? Natacha te habla de Roma, de Roma, Italia. Bueno, ¿por qué Roma? ¿Por qué la decisión de decir, bueno, armo mi valija con lo que entre y me voy? Estaba entre el sur, playa, todo ese tema, después fui a Nápoles pensando y no, decidí Roma porque dije, dentro de unos años, quiero decir, viví en Roma, tuve la experiencia y bueno, es una ciudad hermosa, así que no me arrepiento. No, siempre quise obtener la ciudadanía italiana porque me gusta viajar y trabajar en otros lugares, tener la experiencia y ser un ciudadano europeo te brinda muchas posibilidades. Y bueno, fue por eso y hace años, te puedo decir, ocho, nueve años que estoy intentando hacerla en Rosario, a mí me corresponde hacerla en Rosario y literalmente era imposible. Así que bueno, en la pandemia empecé a juntar información, a ver cómo se hacía para poder obtenerla acá y bueno, me animé, empecé a ahorrar, ahorrar, ahorrar con mucha ayuda de mucha gente y bueno, dije, me voy. Puse fecha y nada, o sea, como que siempre estuvo la idea, pero bueno, el día que se saqué el pasaje, le digo a mi mamá, ay, lo pude comprar, porque obviamente en Argentina es complicado sacar un pasaje al costo de lo que sale. Y mi mamá me dice, ah, entonces te vas. O sea, hasta ese momento no fue como, bueno. Era una idea, nada más. Siempre estuvo, era que me iba a venir, lógico, pero siempre estaba, bueno, en septiembre, no, en agosto, bueno, acá, sí, hasta el día que pude sacar el pasaje. Bueno, y contanos un poquito, bueno, cómo fue ese cambio de vida, porque no solo cambiaste de lugar, sino que te toca también cambiar de profesión, porque este nuevo país que te está albergando en este momento tiene otras condiciones de vida también. Sí, sí, bueno, no, en el trabajo primero venía con la idea de no trabajar, por lo menos un tiempo, porque acá trabajar en negro no se puede, y más con el tema del trámite que estoy haciendo, bueno, y tuve 15 días, sinceramente, y no pude más, o sea, me aburría, no podía estar. Así que empecé a buscar trabajo, la verdad, como en todos lados es complicado, pero es una ciudad grande, muy turística, así que, que la verdad que conseguí trabajo rápido, me brindaron posibilidades, porque el idioma no lo manejo mucho, estuve estudiando antes de venir, pero muy específico con respecto a la ciudadanía, bueno, y me brindaron esa posibilidad sin ningún tipo de inconveniente, nada, así que, bueno, estoy trabajando en un café, nada que ver a mi profesión, pero me gusta, estoy tranquila, y la verdad que se puede vivir acá, con un sueldo de un camarero tranquilamente. Vivo en una residencia con varias personas, no estoy sola, así que, bueno, eso también me ayuda, y hay gente de todos lados, españoles, argentinos, brasileros, entonces, bueno, creé ese vínculo con ellos, y sí, otras personas en grupos de WhatsApp, otros compañeros, bueno, con la gente del trabajo no mucho, porque, bueno, el idioma me lo impide, pero bueno, sí, no, estoy bien, estoy bien, por ahora tres meses y medio voy bien, pero me faltan todavía nueve meses, ocho. Es un tiempo largo el que se te pide a vos de estadía, en el que te puedas mantener prácticamente con tus propios medios, para poder darte que una ciudadanía, una visa, una visa de trabajo, ¿qué es lo que vas a obtener ahí? Ciudadanía, ciudadanía italiana, por mi abuelo, directamente es la ciudadanía italiana. Muchos fueron los trámites que tuviste que hacer, más allá de las averiguaciones, es muy difícil para una persona que de repente dice, bueno, Argentina no tiene más nada que ofrecerme, me quiero ir o quiero cambiar el rumbo de mi vida, ¿es muy complicado? Mi proceso no fue tan complicado, porque, bueno, yo lo hice por parte de mi abuelo, el cual, bueno, él falleció antes de que yo naciera, pero siempre se tuvo relación, mi mamá, mi papá siempre tuvieron, o sea, relación cercana, entonces no fue muy difícil de obtener sus datos, pero ya si te vas algo más lejos, como un bisabuelo, tatarabuelo, es más complicado, porque acá el trámite es simple, es demostrar que vos sos pariente de esta persona y listo. Pero, bueno, hay gente que no ha tenido contacto, entonces es más complicado conseguir los datos. Pero, bueno, yo tuve esa facilidad por, bueno, la cercanía del antepasado, pero, bueno, puede ser algunas veces complicado. El trámite es el picho, es conseguir las actas, depende del lugar donde vayas, nacimiento, matrimonio, funcione en algún caso, que no se haya nacionalizado argentino y listo, traducís y te venís a Italia. No es tan simple como te lo digo. Resumido es eso, pero después acá tenés otros pasos, pero no, tampoco es algo que sea muy difícil. Natucha, contanos un poquito cómo es la ciudad, cuáles son las diferencias que encontrás entre tu Roma actual y Ceres Cercilia. No, un abismo. Pero, o sea, de por sí lo más grande que he vivido es la ciudad de Santa Fe, pero acá, como siempre le cuento a mi familia, todo, la ciudad es hermosa. He ido a otras ciudades, he ido fines de semana a conocer otros lugares, pero la verdad me quedo con Roma, me quedo con Roma, es bellísima. Cualquier lugar que vas, día de semana, fin de semana, encontrás de todo, siempre tenés algo y, como siempre le cuento a mi mamá, no es lo mismo. Acá voy a un lugar y estoy hablando de 200 años antes de Cristo, no sé, añares, y es como, wow, me impresiona todo, es hermosa. Roma no es una ciudad que tenga un excelente transporte en lo que es Europa porque solo tiene tres líneas de metro y el resto son buses o tenés el ferry, no, no me acuerdo cómo se llaman los otros tipos de trenes que van sobre la tierra porque acá la metro va como el subte en Argentina, pero solo tenés tres líneas para todo lo que es Roma que tiene, no sé, tres millones de habitantes, no lo sé cuánto tiene. Pero la verdad que sí, que no, que está bien conectada. Sinceramente, cuando vos podés llegar a la metro, que llegás con cualquier línea de bus, te podés recorrer toda la ciudad tranquilamente, el costo para lo que es un sueldo acá en Italia es súper bajo, súper bajo, o sea, con menos de un día de trabajo pagás lo que es el servicio de transporte el mes. Yo no suelo salir mucho, ahora es invierno, hace mucho frío, hasta puedo ahorrar algunos pesos para después, qué sé yo, algún fin de semana ir a visitar otra ciudad y tengo un sueldo muy básico yo, pero puedo trabajar y estar bien con ese sueldo. ¿En qué es lo que más extrañás? Ay, a mis perros, pero bueno, porque con mi familia hablo siempre, la verdad que con mi mamá, en lo que voy, vengo del trabajo, hablo una hora, dos horas por día tranquilamente ese tiempo, mi familia hablo todo el tiempo, pero bueno, con mis perros el contacto es distinto. La verdad que preguntarte ya como último, ¿sentís que estás realmente cumpliendo tu sueño y que alcanzaste tus expectativas con este viaje? Sí, sí, la verdad que sí, no me esperaba que sea tan bien, o sea, voy bien con el trámite, estoy tranquila, tengo tiempo, entonces estoy tranquila con eso y, como te digo, de un pueblo tan chico dije lo que debe ser vivir en Roma, pero la verdad estoy súper cómoda porque al ser tan grande, pero también te encontrás y es fácil estar en la ciudad. No, estoy muy bien y la verdad que el proceso va cumpliendo con todas mis expectativas y más.